¿Qué tal amigos? Bueno, si hay algo que está llamando la atención, es una última entrevista que ha hecho Nacho Abad para la COPE y es que en una extensa entrevista, bueno, ha aclarado algunos puntos que no le cuadran. Tema cargador, que le ofrecieron en teoría, en teoría, claro, es lo que dice él, no tenemos las dos versiones, tenemos la versión del trabajador de Renfe, no tenemos la versión, y nunca la vamos a tener por desgracia, de Álvaro Prieto. En fin, una serie de cosas que al final él ha ido desmontando, vamos a escucharla, si os parece, y vamos a ir reaccionando a sus palabras. Que bueno, desmiente algunas cosas, como también la forma en la que falleció, en fin, una serie de cosas que vamos a ir reaccionando y que yo creo que a momento de ahora sería la última hora de todo este suceso, que insisto, ¿por qué nos hacemos preguntas días después de haber sucedido esto? Creo que es importante hacerse preguntas porque todos los errores que se hayan podido cometer para, oye, un futuro desgraciado que vuelva a suceder otra desaparición, no volver a cometer esos errores, ni por parte de Renfe, ni por parte de la policía, ni por parte de todo el mundo que pueda ayudar, ¿no? Es decir, tema de cámaras también, es decir, cualquiera que pueda ayudar con la cámara de seguridad de cada establecimiento, y oye, ellos antes de que se lo pida la policía ya le echan un vistazo y pueden ayudar, en fin, pues todo ese tipo de cosas pueden ir a hacer adelantando, digamos, trabajo a la policía en este caso, por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a escuchar en la COPE a Herrera primero y después a Nacho Abad, ¿vale? Mica negra y de sucesos con mi amigo Nacho Abad. Nacho, buenos días. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas, oye, has estado muy pendiente, eres uno de los tipos que mejor lleva, en este caso el tema de Álvaro Prieto, y se han dicho tantas cosas, se siguen diciendo... Bueno, el tema de los bulos ya es para hacer, bueno, para echar y no me dar gota, ¿no? Para mear y no echar gota, perdón. El tema de los bulos, o sea, ha sido lastimoso que haya personas que se quieran en redes sociales, detrás de... ocultado detrás de un avatar, y hacer daño a la familia de esta manera, ¿no? Porque mira, si es para ayudar, de verdad, y es información real, perfecto. Ahora, de verdad, aprovechar estos momentos para hacer daño y desinformar y ralentizar incluso, ¿no? La investigación, haciendo a la policía que investigue una serie de cosas, haciéndoles perder el tiempo que no son reales, lamentable, ¿eh? Que a mí hay historias que no me quedan nada claras. Por ejemplo, cómo accedió Álvaro Prieto, este futbolista de los juveniles del Córdoba, que perdió la vida el pasado jueves, sus 18 años, entre dos vagones de uno de los Aves, que va de Sevilla a Córdoba, y tú tienes información de cómo accedió a las vías del tren. Hay gente que dice que cogió un puente para saltar al techo del tejado. Bueno, hay que reconocer que eso era lo lógico, ¿vale? O sea, cualquiera que vea el tren dice, bueno, ¿cómo acceda al techo? Eso es lo lógico que pensamos en un principio. Claro, ya luego se encuentran las huellas. El rumor era, como todos los técnicos especialistas en trenes te dicen que es imposible escalar un tren de aluminio sin punto de agarre, si no pudo escalarlo desde el suelo, lo que se empezó a distribuir como teoría válida y absoluta, era que desde el puente que cruza las vías del tren, había un tren debajo, y que el chico saltó, saltó y cayó encima del tren y ahí es donde se lo extrocutó. He conseguido demostrar que del tren que había debajo del puente, en el momento en el que fallece Álvaro, no es en el tren donde él aparece, es un tren diésel y él fallece en un tren eléctrico, que está 20 metros alejado del puente. Y no puede saltar de tren a tren porque están los dos en línea, y de un tren al otro están las dos cabinas inclinadas y hay como 15-20 metros, ese salto es imposible. Ese salto es imposible, aparte no tiene margen de maniobra, no tiene para coger carrerilla, estamos hablando de tren a tren, no tiene ni margen de maniobra, incluso aunque fueran 5 metros, no tiene margen de maniobra porque es que tiene como metro y medio o dos metros que tendrá, no sé, no creo que tenga ni tanto, metro y medio de anchura o dos metros puede tener un vagón de tren, no sé, no tiene margen de maniobra para poder saltar y muchísimo menos 15-20 metros, o sea, inhumano, como dicen. No lo haría ninguna persona, es imposible, es un salto absolutamente inhumano. Con lo cual, si no saltó desde el puente hasta el techo, ¿cómo pudo acceder al techo? Primero, ¿cómo pudo acceder al recinto? Primero, accedió al recinto por una zona por la que suelen acceder drogadictos que van allí a, o toxicómanos que van allí a consumir droga sin que nadie les vea. Vale, este primer punto nos paramos. Yo sigo sin entender cómo esto se sabe, que hay personas que entran ahí para drogarse y demás, esto se sabe, y ese coladero, que le llamamos nosotros aquí, esa entrada, digamos que hay de fácil acceso a las vías del tren, no hay nadie de Renfe que sepa que hay un coladero, cuando lo sabe todo el mundo, o sea, lo sabe Nacho Abad, pues porque evidentemente ha investigado y cualquier sevillano de la zona sabe que por ahí se meten y los ven. ¿Cómo que Renfe no lo sabe y no tapa y vaya y refuerza esa zona, no? Una zona de valla con problemas que se arregla. Porque igual que se meten ellos, los drogadictos, se pueden meter un niño, ¿no? Pregunto. ...por la que pudo entrar sin ningún problema. Caminó por las vías, Alberto, llegó al tren famoso, y lo que hizo, y se puede demostrar por una cuestión científica, fue en el hueco que hay entre los vagones, en ese espacio que mide 0,5 metros, es decir, medio metro de ancho, bueno, tú eres joven y sabes lo que es el parkour, que es esta técnica de saltar de un lado y haciendo cosas imposibles, bueno, pues lo que hizo fue algo sencillo, colocó las manos en los lados de las paredes de medio metro porque él tenía mucha envergadura y los pies y fue impulsándose hacia arriba. ¿Por qué sé que ocurrió esto? Porque la policía ha revelado huellas dactilares de Álvaro en sentido ascendente en las paredes de los entrevagones. No en la parte exterior que se ve, sino las caras que están... Él no podía subirse por lo que ha dicho antes, ¿no? Un tren de aluminio, cristalera, no tiene punto de agarre entre vagón y vagón, él escala, digamos, haciendo fuerza con sus manos y con sus piernas, ¿no? No todo el mundo puede hacer esto, pero bueno, él está preparado físicamente para hacerlo y las huellas dactilares no mienten, además son de forma ascendente. Esto, evidentemente, la policía científica entiende y saben si son ascendente o descendente, en este caso ascendente, es decir, por ahí asedió, eso ya está confirmado. Una frente a otra entre el vagón donde están... O sea, él trepa hacia arriba por esa raja, pero, o sea, por esa abertura, por esa zona que divide los dos vagones, pero ¿y por qué quiere subir al tejado? Antes de responderte a esa pregunta. Esa es la pregunta del millón y que nunca creo que vamos a saber. Va trepando, va trepando. ¿Y qué problema hay? Que la gente pensaba hasta ahora que él se había filtrado, que había caminado sobre el techo y que le había dado una descarga. Y al final, lo lógico es lo más... O sea, lo más sencillo es lo más normal. Yo, sinceramente, hoy no te lo puedo demostrar al 100%, pero hoy te puedo decir y te voy a argumentar lo siguiente. Es... Sube por entre vagones, se va apoyando y llega una parte cuando llega al techo, Alberto, ¿cómo te agarras para subir al techo? Es decir... Vamos a ver. Él llega a un punto, ¿vale? Como si fuera mi mesa, ¿no? Como si fuera mi mesa el techo. Llega a un punto que llega hasta arriba y apoya el estómago en el techo. Dice, bueno, ¿dónde me agarro yo para poder meterme en el techo, no? Para subirme al techo. Aquí es donde viene un poco el quid de la cuestión que va a explicar ahora Nacho Abad muy bien. Tú has subido arriba, ya no hay paredes en las que apoyarse. ¿Cómo haces para agarrarte y subir si no hay nada? Pues lo más lógico es que tú cojas, apoyes el estómago, la tripa, la zona, esa zona en el techo del vagón y con la mano izquierda agarras el cable que encuentras más cerca, que es la catenaria. Claro. La autopsia determina que la electricidad entró por su mano izquierda y salió por el estómago. ¿Por qué? ¿Por qué tiene un punto de entrada y salida? Porque la electricidad siempre busca el suelo. Siempre busca el suelo. La derivación que te lleva al suelo entra por la mano que es la que toca el cable y sale por el estómago que es lo que está tocando el vagón que a su vez el vagón lo lleva hasta el suelo. Si hubiese estado de pie sobre el vagón y con el estómago y con el estómago hubiese tocado la catenaria la electricidad habría salido por los pies porque busca el suelo. Si hubiese estado agarrado con la mano la catenaria de pie y toca con la mano la catenaria la electricidad habría salido por los pies no por el estómago. Es que esto esto es una ciencia exacta con lo cual aquí no hay duda de que de que se agarró cuando intentó acceder al techo con la mano izquierda por ahí le entran los 3500 voltios y determina la autopsia que sale por el estómago que era lo que estaba pegando con el techo para descargar a tierra. No tocaba absolutamente nada con lo cual yo dudo que existan imágenes de Álvaro caminando sobre el techo del tren. Se dijo que había y al final ni han salido ni es verdad. Dudo muchísimo creo que hay una desplazación un pequeño chispazo o un gran chispazo de cuando se produce la electrocución pero creo que las cámaras que existen le graban caminando entre las vías. Ahora la pregunta que todo el mundo se hizo ¿para qué subió? Bueno pues para qué subió en realidad no te lo puedo responder yo ni a nadie solo lo sabe él. Hay mil teorías hay quien dice A ver yo me imagino que sube pues porque se estaba escondiendo de los trabajadores de Renfe de la seguridad para poder divisar me imagino yo desde lejos a ver cuando se acerca un nuevo tren que ponga destino Córdoba y esperar allí hasta que llegue otro tren con destino a Córdoba ir por las vías del tren ligero cuando ya esté la multitud en el andén y colarse me imagino que sería un poco eso por lógica a lo mejor es muy ordenado muy responsable muy deportista me sorprende me desconcierta Alberto es que no lo puedo entender y además hay una historia que ayer yo comentaba por encima pues la había la había visto en prensa que Álvaro sostenían los de Renfe que había ido por segunda vez a atención al cliente y ahí le habían ofrecido un cargador algo que él rechazó esto sabemos si es rigurosamente cierto esta es la versión que obra en diligencias lo que han contado ellos ¿qué pasa? lo que han contado ellos es la palabra del uno contra del otro que no se puede defender evidentemente no sabemos si esto es verdad ellos lo han contado en diligencias y no hay más allá de los testigos que hay en el entorno que esto lo desconozco si hay testigos será verdad si no será palabra de uno contra el otro pero lo cierto es que lo que se dice es que rechaza el cargador no porque lo rechace sino porque no vale porque no coincide con su teléfono o porque piensa que su teléfono está estropeado y no le va a servir y se coloca delante del dispensador de billetes pero no tiene un duro pero claro a mí lo que no me cuadra de todo esto si esto es más sencillo Alberto si tú no tienes cargador y necesitas dinero pues te acercas a una tienda cercana a la estación de Santa Justa donde te vendan un cable esto lo llevo diciendo desde el primer día digo a ver con 12 años a lo mejor pues te da puro no le pides nada a nadie pero con 18 y tal yo creo que sí que te acercas a una tienda le pide oye tienes un cargador tienes de tal modelo o incluso directamente a mí me sucedió en una ocasión y me fui a no me acuerdo si fue ahora yo a Vodafone y le pedí un cargador y claro debería que estoy trabajando y necesito 5 minutos de batería por favor y nada estuve ahí un ratito lo cargué gracias y ya está o le pides a alguien un cable o te acercas a la comisaria y dices oye me he quedado sin batería pueden dejarme un cable es que no tiene lógica que se ponga a caminar por el lateral de las vías de Santa Justa porque dices bueno a lo mejor sus padres no sabían que estaban en Sevilla pues sí claro que lo sabían porque su madre ha declarado que estaba mirando en la cuenta a ver si se cargaba otro billete entonces sí sabía que estaban en Sevilla no les había ocultado nada fue un ejercicio de responsabilidad no quiero gastarle más dinero a mis padres con otro billete porque ha sido culpa mí a perderlo pero de ahí a subirse en el techo los misterios al final hay muchas veces que no se resuelven Alberto pero lo importante de esto es se ha especulado tantísimo yo creo que la verdad es la más sencilla por donde entra por donde es más fácil por la valla como sube por la única parte donde se puede subir que es entre los vagones está siendo un breve resumen ya final y bueno con respecto al cargador pues algo que no sabremos pues porque al final es lo que dice lo que dice él si no hay testigo insisto si no hay testigo que no tengan nada que ver con Renfe claro si si son entre ellos si si yo fui testigo pero tú también eres de Renfe estáis remando a favor de la de obra estáis remando a favor de de la empresa queremos saber si hay algún testigo que no sea de Renfe de que realmente se le ofreciera ese cargador vale yo dudo mucho que hubiera dicho no no es que a lo mejor te atrope sinceramente me cuesta creer que él no lo hubiera querido cargar aunque sea por tener carga ya no por pagar o no pagar porque él a lo mejor no quería pagar pero pues ya al menos por decir papá mamá que estoy bien pero que estoy aquí aquí tirado o sea es que me cuesta creerlo o incluso como chico de 18 años que es de oye me habrá hablado mi amigo o la chica con la que estuve hablando hace un rato es que no me cuesta creerlo sinceramente la versión de que se le ofrece un cargador y que él lo haya rechazado bueno mi gente esta sería un poco la última hora sobre Nacho Abad y su opinión en la COPE dejen vuestros comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo ¡Gracias!